¡Aplausos! Nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria, de los hombres de mi canción Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar Súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino, y nada más Caminante, no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante, no hay camino, sino es celas en la mano Hace algún tiempo en ese lugar, donde unos bosques se visten de espinos Que oyó la voz de un poeta gritar Caminante, no hay camino, se hace camino, se hace camino, se hace pistas Caminante, no hay camino, se hace camino, se hace camino, se hace interfaces se lo vieron llorar ¡Golpe a golpe! Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta no es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Cuando el poeta no es un peregrino Cuando el poeta no puede cantar ¡Golpe a golpe! 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 La tonada del cabretero, venga. Camino del llano viene, puntero en la soledad. Camino del llano viene, puntero en la soledad. El cabretero cantando, ay, su copa en la madrugada. El cabretero cantando, su copa en la madrugada. El toro pita la baja y el novillo se retira. Mira, como el novillo era toro, la baja siempre lo mira lucerito. Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar, ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar. Y el cabretero prosigue, ay, con su doliente cantar. Y el cabretero prosigue, con su doliente cantar. No llores más, nube de agua, silencia tanta amargura. Que toda leche da queso y toda pena se cura los heridos. Esa fue la primera tonada que compuse. Inmediatamente compongo otra que se llama... Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile. Me invitaron a la población del Orza, a la población del Orza, en sus fiestas patronales. Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban. Y bajo el cielo llanero se paseaban por la calle. Con sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parrata, cantándole a las muchachas en el Orza me encontraba. Y entre palos de agua ardiente la vida feliz pasaba. Sonrisas de alegría y perfume de sabana. Sonrisas de alegría y perfume de sabana. Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana, a principios de la semana Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos de ese lindo panorama Recordando con cariño un yaya pueblo y sabana Y ayer muere cantando aunque esté penando el alma Soy nacido en el apure cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera no me lloren mis pesados Que me entierren en Arauca sombras de un batapando Y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar Laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas Me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotar que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón No importa que ya no tengas aquel rostro encantador No importa que ya no tengas aquel rostro encantador No importa que ya no tengas aquel rostro cercano Y mestag Espera en la junita de mis sueños Pero aquí en un lugar Te pregunto lagunita, laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? ¿Qué haciéndole allá en tu orilla Antes de salir el sol? Te pregunto lagunita, laguna vieja ¿Dónde está la ribazón? Que haciéndole allá en tu orilla Antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu mananciana hace tiempo aseguró Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró Sabana 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 Con tu brisa de maestranto Con tus espejos, tus espejos de laguna Centinelas de palmeras que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo Aunque me vaya muy lejos Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo Se me aprieta el corazón No veré más Tu amanecer Ni el cimarrón, ni la mata, ni la garza Que levanta Con el cabresto te dejo Amarrados mis amores Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero Ya tu arestín mañanero No me mojará Los ruegos Ni el humo de leña verde Dejará que mis ojos lloren Mañana cuando me vaya Te quedarás tan solita Como becerro sin madre Como morichal sin agua Sabana 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 Con tu brisa de maestranto, tus espejos de laguna Centinelas de palmeras que se asoman con la luna Aquí me quedo contigo, aunque me vaya muy lejos Como tórtola que vuela y deja el nido en el suelo Se me aprieta el corazón, no veré más tu amanecer Ni el cimarrón, ni la mata, ni la garza que levanta Con el cabresto te dejo amarrados mis amores Gota a gota que te cuente mis penas el tinajero Ya tu arestín mañanero, no me mojará los ruegos Ni el humo de leña verde dejará que mis ojos lloren Mañana cuando me vaya, te quedarás tan solita Como becerro sin madre, como morichal sin agua Sabana, sabana La matizana La matizana Ahora no, y de que no, oh Te fuiste de mi vida, sin importar lo que había entre los dos Te fuiste y al partir, no pude sonreír, mas no hubo una razón para vivir Tu camino al pasar, quedo seco y sin razones para amar Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres Hoy vuelves a mi, con la ilusión de querer conseguir lo que dejaste Al partir, pero es muy tarde ya, no puedo regresar Lo cierto es que ahora yo trae tu lugar Tu camino al pasar, quedo seco y sin razones para amar Creíste triunfar, creíste disfrutar, sin saber lo que podía pasar Amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros quereres Amigos, por aquí Amigos, mira que no puede ser, viajes y placeres Algo en mi interior me lo decía, que tu amor no convenía Amigos, que suerte, viajes y placeres Y es mejor que no estés aquí, porque mi vida es otra cosa sin ti Amigos, con rumbo a la chequera, que suerte, viajes y placeres Ahora, ahora, no, ahora, no, lo siento mi amor Y esto se acabó Uy, nada que no, otra vez Amigos, no, 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 ¿qué va? Ya que sin placeres Yo que todo te lo daba y tú te fuiste Con otros quereres Amigos, ya no eres tú Ya que sin placeres Me gustaba amar la otra Con otros quereres Amigos, ya no eres tú 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 Amigos, ya no eres tú